Música Llegamos amigos, Mercado Navideño de Riga Escuchen, escuchen, escuchen Música En todas las calles es así, suena musiquita navideña por todos lados, es hermoso Música Pero no saben lo lindo que es esto, es como super medieval, todo en esta plaza que es de piedra, ahora está absolutamente blanca porque nevó, básicamente se congeló porque hace, no sé, 2, 3 grados bajo cero, así que está todo congelado, pero es muy lindo, realmente, miren que lindo el árbol de navidad Música Veo mucha gente con café, mucha gente cagada de frío resolviendo el temita con, obviamente, algo caliente para tomar, ahora voy a tomar un hot wine, que acá le dicen mulled wine, voy a ver que onda, pero vino caliente no me suena que esté muy bueno Música Este es el famoso mulled wine, en el mercado navideño Música Ok, no es malo Como una sidra caliente, es medio raro Medio, medio ácido, picante como nos aclaró acá el muchacho Tengo la cabeza, como si tuviera el whisky Si, si, caliente y picante No es lo mismo que el vino solo, pero que si quieres hacerlo en tu casa podes y ellos te venden acá esto ¿Cuánto es esto? 80 euros 8 euros para que directamente lo haces en tu casa Música Es un mercado navideño que está desde mediados de noviembre, fines de noviembre, hasta fin de año y por ahí algunos días dependiendo la cantidad de gente, dependiendo el frío, dependiendo la nieve Manu Manguetti, probando gratarola Muy bien Muy bien, sí, pero tienes esto todos los días, todos los días Todos los días, sí Sí Puedo decir en tus nariz En tus nariz Red Cheeks Jajaja Sí, esta se escabia el Codwine todos los días A mí me dio de probar obviamente un poquitito Tampoco que, o sea, gratis un poquito Todo este vaso tres mangos Mátate en Yo no sé qué opinan ustedes, pero lo que acabo de hacer es tan de Argento De ir a pedir cositas y no comprar una mierda Que a veces me da un poco de vergüenza, pero bueno Me tomé un poquito de Mule Wine que era lo que necesitaba Porque la verdad que no está bueno, o sea, no me tomaría un vaso de 300 ml de Mule Wine No agarpaba Así que La Argenta esta vez la Bienvenido a mi país Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno, hay bastante gente, eh Aunque ustedes no lo crean esta hora Acá deben ser las cinco y media de la tarde más o menos Pero es totalmente de noche Hace un frío mortal Y la gente viene a comprar cositas A disfrutar un poco Es lunes, cinco de la tarde Hay gente tan lo peor Hay gente tan lo peor, esta parte de Europa es hermosa He habido dicho que esto es como el verano Sí En junio sería como un verdadero vintero Sí, para mí es el verano Y otras personas dicen frío Estoy muy frío Sí Muy frío No se ve No se ve Dicen que no parejo que estoy cagado Estoy re cagado de frío Es muy frío Sí No, no Pero ¿sabes por qué no estoy tan frío? Porque el vino caldo El vino caldo El vino caldo Muy inteligente Si algún día tengo un hijo Que van a faltar aproximadamente 15 o 20 años Lo voy a traer acá Lo voy a vestir así con esas ropitas así todo entero Como un enterito de nieve Que disfruten de la nieve Toda esta cosa así de la navidad y demás La fantasía esa está muy linda Y es como que acá se respira fuera de juego Muy copado